Hola a todos los seguidores de Plano Informativo, yo soy Vanessa Cortés Colis, estamos en la sección los libros y los candidatos, en esta ocasión me acompaña Alejandro Arreola del partido Encuentro Solidario por la alcaldía del municipio muy hermano, muy cercano de Soledad de Graciano Sánchez, muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros y esta plática está bien padre porque vamos a hablar de libros, de este objeto, elemento maravilloso, infinito, perdurable que a mí me gusta mucho Alejandro, quiero que me cuentes Alejandro, yo sé que andan trabajando durísimo andan en la calle, andan con la gente, escuchando, hablando y siempre habrá algún tiempo para la lectura Alejandro, de tu parte, eres una persona que suele leer Gracias, gracias Vanessa, sí, claro, siempre me ha gustado la lectura, he estado, bueno, mis hijos leen siempre un libro, tengo una niña de 14 años que es muy asidua al tema de la cultura y qué mejor que pues en el arte, ¿no? de la escritura y pues leer un libro siempre es importante en la vida, un libro en el sentido estricto de que pues muchos, ¿no? Sí, exacto Sí, sí, lo más, este, beberse la literatura es importante para el desarrollo de la persona ¿Y te gusta leer literatura de ficción? Es decir, poema, cuento, novela, o vas más por el otro lado incluso a veces ustedes leen mucho, obviamente, por su formación de política, de periodismo, de historia, etcétera, ¿no? Claro, sí, bueno, me gusta de todo, de todo, en todos los estilos y sentidos porque eso enriquece, ¿no? Obviamente, cada quien busca una optativa y en mi caso, pues, me gusta de todo el tipo de literatura a veces leo con mis hijos, mi niño de 10 años también ve a su hermana, ve a su mamá, que mi esposa también le gusta mucho leer y siempre tenemos libros en casa y siempre estamos constantemente leyendo, ¿no? y entendiendo, descifrando, en lo que comentas, bueno, también, obviamente a mí me gusta, y como a muchos políticos, el arte de la guerra creo que aplicándolo en el buen sentido, en el sentido direccionado a lo que es realmente una política social, no una política... De transformación Así es, ajá, entonces, se aplica el arte de la guerra, Sun Tzu igualmente, muchos, el padrino, Mario Puzo entonces, a mí me gusta, lo que me preguntabas, en lo general una obra muy importante de No sin mi hija Sí, de Betty Mamut, o sea, de una pareja iraní que se van a esa república, a esa nación y, pues, el régimen después no los deja salir Está durísimo Así es, entonces, la mamá logra escapar de allí pero la hija se queda con su papá iraní Usos, costumbres, religión, todo eso es algo que, tácticamente en nuestro país no sucede tanto pero en ciertas cosas sí Claro, sí, tenemos semejanzas Yo leí hace poquito a una iraní, a la escritora Azhar Nafisi ojalá la gente lo pudiera leer y, bueno, sí te pone una nación con unos problemas bastante graves sobre todo para las mujeres Así es Entonces, eso hay que eliminarlo Eliminarlo No dejar que suceda Exacto, no dejar que avance o que pudiera llegar a ser Así es Alejandro, ahorita que mencionas tú a tus hijos o sea, que compartes la lectura que hay libros en tu casa o sea, que es una actividad familiar si hubiera algún libro que tú le quisieras recomendar a tus hijos es decir, que tú hayas leído y digas a lo mejor ahorita tiene 14, 10 años, etc. pero este es un libro que a mí me hubiera encantado que mis hijos lean en algún momento de su vida o sea, que se los voy a dejar por ahí así, como no queriendo ¿Hay alguna historia que te haya conmovido para que ellos la puedan leer? o a lo mejor ya la leyeron Bien, de acuerdo, sí, supongo que ya la han de haber leído porque aprende uno también de los hijos o sea, yo veo que mis hijos toman el libro y pues yo también hago lo mismo ¿Por qué? porque debe ser un tema de civismo también de cultura desde la familia, ¿no? entonces, mis hijos no pueden estar haciendo una actividad a la cual me inviten y yo decir que no rechazar este tema de la lectura un libro muy importante bueno, tal vez sea muy fuerte para los niños 100 años de soledad García Márquez Ah, no es tan fuerte no es tan fuerte pero bueno, por las edades ven peores cosas en internet déjame, te paso el chisme es que yo tengo uno por esa edad sí, sí, claro bueno, y sí, bueno, es recomendable lo he visto, lo he hablado lo hemos platicado con mi esposa y con mis niños tengo otros hijos ya más grandes de 23 años y de 21 y lo mismo pero están en otras actividades ellos y es muy importante lo que me preguntas es ¿cuál libro? pues uno de ellos es ese 100 años de soledad el que me ha dejado muy bien marcado no recuerdo a su autor pero es la rebelión de los ancianos sí en este caso la familia que el padre de familia pues logra superarse y tiene el respaldo de su padre de su familia de su madre y al paso del tiempo pues se transforma la persona el dinero el recurso la comodidad lo transforma entonces está llevando un maltrato hacia sus padres pero que están viendo los hijos de él lo mismo entonces en su momento sufre lo mismo y viene el arrepentimiento el ejemplo arrastra así es entonces nos invita a reflexionar y es donde las personas mayores merecen pues nuestro respeto que bueno que bueno o sea que bueno que lo recomiendas yo te agradezco mucho Alejandro este espacio que se dan yo sé que están muy ocupados y que estén aquí con nosotros compartiendo te deseo todo el éxito y yo solo espero que pues las políticas públicas en torno a la educación la cultura el arte pues también permeen a la sociedad porque lo que pasa en soledad pasa en San Luis así que somos hermanos así que te lo agradezco mucho el espacio y aquí estamos gracias Vanessa en Plano Informativo en Plano Informativo